¿Qué número es? ¡Ay! ¡Siete! ¡Siete! ¿Ya? ¿El siguiente? ¿El siguiente? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! Dele aladre el siete y venga, ¿ya? ¿Este qué número es? ¡Uno! ¡Uno! ¿Ya? ¿El siguiente qué número es? Mira, mi amor. ¿El otro? ¡S! ¿Qué número es? ¡Sáquelo! ¡Ya! ¿Ese qué número es? ¡Dos! ¡Dos! ¡Ya! ¡Uy! ¡Se salió! ¡Ya! ¡Dos! ¡Ya! ¿El siguiente que se salió, qué número es? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ya! ¿Ese verde qué número es? ¡Tres! ¡Tres! ¡Perfecto! ¡El siguiente! ¡Qué número es! ¡Mi amor! ¡Ese que está ahí! ¡Cucú! ¡Mírame! ¿Qué número es ese que está ahí de dos bolitas? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Sáquelo! ¡Ya! ¡El siguiente! ¿Qué número es ese? ¡Azul! ¿Qué número es? ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Y faltan dos! ¡Ese rosado! ¿Qué número es? ¡Dos! ¿Hm? ¡Dos! ¿Y ese? ¡Sato! ¿Qué número es? ¡Sato! ¡Nueve! ¡Ana! ¡Ya! ¡Uy! ¡Ya! ¡Un aplauso para Lucas! ¡Un aplauso para Lucas! ¡Ana!